Como un compromiso con las comunidades asentadas en el sector de pozos colorados en la ciudad de Santa Marta, la Universidad del Magdalena y la empresa Zenit renovaron la alianza que seguirá contribuyendo al desarrollo laboral y el empoderamiento local a partir del liderazgo, el emprendimiento y el progreso empresarial. Nosotros de verdad que nos sentimos hoy orgullosos, muy orgullosos de hacer parte de este gran proyecto, de esta gran alianza en donde la comunidad sea beneficiaria. Esta es una alianza que nos ayuda a fortalecernos a nosotros como líder en nuestras comunidades, entonces es un gran componente, es una gran herramienta, puesto que nos ayuda en el desarrollo tanto económico, social, cultural, y político de nuestras comunidades. Y esto significa contribuir al desarrollo sostenible de esta región en el departamento de Magdalena y en Santa Marta. Nos permite, con las capacidades de la universidad, juntarnos en pro de las comunidades para fortalecer sus competencias. Nuestra intención es además llegar con temas de formación, también principalmente con temas de estímulos para apoyarlos en todas sus capacidades organizativas y empresariales. A lo largo de 32 meses se beneficiarán cerca de 360 miembros de 20 juntas de acción comunal, operadores de servicios turísticos, asociaciones de pescadores, mujeres cabeza de hogar y víctimas del conflicto que habitan la zona de influencia del terminal marítimo de la filial de Ecopetrol, con acciones como ferias turísticas y gastronómicas, jornadas de conservación y restauración de playas, entrega de estímulos, acompañamiento y monitoreo permanente de planes de negocio, entre otras. El programa de alfabetización y educación básica y media para adultos de la Universidad Magdalena es un programa que se creó finalizando el año pasado, que tendremos nuestro primer piloto del programa con un grupo de mujeres beneficiarias de esta alianza con CENIT. En esta iniciativa liderada por la Alma Mater y CENIT, participarán entidades locales, regionales y nacionales, con lo que se fortalecerá la presencia en el territorio, ratificando la operación en red y el compromiso social de Unimagdalena. Aún más incluyente e innovadora.